Steve Jobs decía, los líderes innovan, el resto sigue. Quien innova se equivoca y comete errores. Quien comete errores saca aprendizajes y eso es lo que nos hace crecer y evolucionar. Soy Xavi Cuadrat, trabajo en Rekit, compañía multinacional de gran consumo, una de las marcas es Durex, que ahora hablaremos de ello, y tengo el placer de presentar la lista corta de los que han pasado el corte de la innovación y tecnología y son muchas marcas que han cogido este reto de innovar, que como decía Steve Jobs, hay que ser valiente porque quien innova se arriesga y a veces comete errores. La lista corta de innovación y tecnología sobre los 15 casos que había de lista larga y tengo que decir que había casos muy muy buenos, ha sido Acciona con el grupo El Ganso, de moda, Club Deportivo Leganés, después hablaremos, yo no soy muy futbolero y menos con lo que está pasando con el Barça, Durex, McDonald's y Telefónica. Acciona Energía, una empresa que no te esperas encontrar cuando vas a comprarte unas zapatillas, pues lo que ha conseguido es salir de su canal habitual y hacer una colaboración con el grupo El Ganso a través de, primero, desarrollar una tecnología para transformar las aspas de los molinos de viento, las que ya están viejas, terminar transformándolas en un elemento que termina siendo la suela de zapatillas, de las zapatillas como las que llevo, pues de El Ganso. Esa tecnología consiguió un acuerdo con el grupo El Ganso para lanzar unas zapatillas patrocinadas o co-brandes, diríamos, de Acciona Energía con El Ganso, y esto lleva que cuando entrabas en el punto de venta o en el corner de El Ganso, en el corte inglés o en otros sitios, te encontrabas también la marca. Esto les generó más de 300.000 euros de publicidad ganada, de forma gratuita, y han conseguido estar presente en la mente de los consumidores, como digo yo, abriendo canales y abriendo puntos de venta, transformando esta idea de cómo utilizo una tecnología que tengo para hacer una economía circular, conectándola con un partnership con El Ganso. Aquí hay muchos ejemplos de tecnología y de innovación, pero también de colaboración. Es más difícil todavía hacer las cosas cuando tienes que poner de acuerdo dos compañías para desarrollar esta acción. Así que, esto ha hecho que ellos fueran uno de los votados dentro de la lista corta por lo jurado. Leganés. No soy muy futbolero, y lo digo de verdad, no es por cómo va el Barça, pero sí sé que va al primero en segunda división ahora mismo. Con lo cual, no sé si eso ha influenciado, lo que ha influenciado es la campaña que hizo de NFTs, de Non-Fingible Talkables. Leganés, un club de fútbol de segunda división, que ha tenido altos y bajos como todos los clubs de fútbol, tenía el reto de conseguir más socios y se le ocurrieron varias ideas. Conseguir más socios no es nada innovador. Lo que es innovador es la idea estratégica de cómo vendo trocitos de mi campo de fútbol a través de la utilización de blockchain de NFTs, con lo cual, cada persona que se haga socia va a ser propietaria de un trocito de este campo de fútbol, explicando de modo sintético, y ha innovado también en la forma en cómo ha activado esta activación. En vez de hacerlo de un modo aburrido, creó a través de la inmobiliaria Butarque una campaña muy notoria que os animo a todos a googlear o a poner en YouTube Leganés NFT o Butarque, y veréis los vídeos que son muy buenos. Esto les llevó a que tenían un objetivo, un equipo como Leganés, de conseguir 800.000 euros aproximadamente de captación a través de nuevos socios, y cuando presentaron el caso estaban ya en 900.000. No sé cuántos NFTs vendieron, pero lo que está claro es que dio resultado y generó mucha notoriedad. Y estoy convencido de que haber hecho esto, pues también generó un impacto positivo dentro del equipo, y no sé por qué van primeros, porque como digo no soy muy futbolero, pero está claro que las cosas positivas se retroalimentan. Así que todo el mundo habla de blockchain, de web.3, etcétera, etcétera, y ellos han sabido coger esta tecnología y aplicarla a un reto estratégico, dándosela a sus consumidores para hacer que se transformaran en socios. La tercera es Durex. Durex es de Rekit. Hay tema de Durex, Antonio lo ha explicado muy bien. Lo que me gustaría destacar también es que hoy en día, sobre todo los últimos diez meses, parece que es muy de sentido común que una marca se meta en TikTok, y muchas marcas se están atreviendo. Durex fue de las primeras que se metió. Esto hay que ser valiente, y va a ser una multinacional, porque también te pueden cortar un dedo cuando te metes en sitios donde no controlas tu marca, entonces tienes que tener esta libertad. Con la ayuda del grupo Abbas y del grupo Arena, Arena Media trabajó toda esta parte dentro de TikTok, y lo que se ha terminado generando es que sí que creó un contexto dentro de TikTok de sexología y cómo ayudamos a los jóvenes, pero después ha dejado que los propios usuarios sean los que responden también a otros usuarios, habiendo una persona experta que guía, pero ha hecho que se retroalimentara. Con lo cual, esto también ha generado una nueva forma de generar marca y de impactar. No sale el caso, pero os digo yo, que los crecimientos en ventas y en facturación de Durex han sido de doble dígito, y siguen siendo de doble dígito, cuando ya tiene un 85% de cuota de mercado, con lo cual es muy difícil crecer a doble dígito cuando ya eres muy elevado, porque gracias a esto, está expandiendo la categoría, más gente está entrando. María, la CEO de rodilla, nos explicaba cuando nos vemos en diciembre, que las hamburguesas es una de las categorías más grandes, junto con las pizzas, dentro del fast food. El mundo de las hamburguesas, ¿quién no está hoy en día impactado por vicio, por burger? Bueno, hay 25.000 nuevas smash burgers, que se llaman ahora, parece que se ha modernizado, y hay unos señores que se llaman McDonald's, que llevan decenas de años, y de repente les han salido competidores, que dicen no, no, esto no es una hamburguesa, esto es un premium burger tal, se les están comiendo el mercado. Han sido valientes y han innovado a través de una estrategia de CRM, ellos lo que han intentado es cómo revolucionamos la experiencia del cliente, mediante la personalización avanzada, un CRM no es una innovación, lo que ha sido una innovación es uno, cómo lo han trabajado y cómo han conseguido, a través de la utilización de multiacciones, más de 23 acciones especiales dentro del programa, el uso de inteligencia artificial dentro de elegir las distintas creatividades, esto les ha llevado a conseguir unos resultados de que hay más 23% de usuarios únicos que se han descargado la aplicación y que dentro de la aplicación, después, les sigue teniendo, dando premios. De hecho, yo he ido a McDonald's hace 2-3 meses y cuando estás en la pantalla, lo primero que te dice es descárgate la aplicación, que te voy a dar premios y a lo mejor te sale gratis y es muy bonito comer por la cara, así que no solo ha innovado, que también lo ha implementado en toda su cadena de valor. Toda esta innovación, tanto en data, en un mercado muy competitivo y siendo atrevidos en cómo revolucionar la utilización de un CRM, es lo que les ha valido estar en la lista corta. Y por último, Antonio ha hablado también de Telefónica, esta parte es específicamente sobre la parte de la campaña de besos, que si no lo habéis visto os animo también a mirarla en YouTube, porque la verdad es que cuando la miras, es de esas campañas que te toca el corazón, casi te cae la lágrima, cuántas veces cuando llamamos, terminamos diciendo un beso. Telefónica es una marca que se ha encontrado también en un mercado hipercompetitivo, que en parte lo ha creado Telefónica, con Movistar, con Más Móvil, con O2 y todos los que hay, y cuando tú creas toda esta multimarca, de repente te das cuenta que tu marca madre, pues está perdiendo valor. Ha habido en toda una parte de cómo demostrar la tecnología y a la vez después han pivotado con una campaña emocional, para decir esto no solo va de tecnología, sino que estamos aquí para conectar con las personas. ¿Qué han hecho distinto? Pues la autorización de Big Data, la autorización de Inteligencia Artificial, esto les ha ayudado también a conseguir más de 200 creatividades que han podido ir rotando a distintos targets, para cada uno servirle una creatividad que le generara más conexión, y esto ha incrementado en doble dígito la notoriedad de marca hasta la fecha. Así que también han sido valientes, una marca grande y potente, que es más fácil ser conservador que apostar por la innovación. Eso es todo sobre la innovación y tecnología. Así que enhorabuena a los que han pasado la lista corta. Gracias.